Soy Carolina Sánchez, directora de proyectos de la gerencia del centro y hoy nos encontramos aquí en Plaza Botero con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, de Espacio Público, en varias diferentes dependencias de la administración que venimos a retomar unas actividades de recuperación de esta, nuestra plaza principal del centro de Medellín, insignia que nos representa ante el mundo. Hoy con el compromiso de la Policía Nacional diferentes actividades, no solo en la plaza sino alrededores, entrando a los hoteles, moteles del sector que no estén ingresando menores de edad, mirando que los venteros informales no estén estafando a los turistas, que la gente que venga aquí a este parque se sienta segura, desde en varias haciendo una limpieza muy grande para que la gente se sienta cómoda cuando viene a nuestra Plaza Botero. Y así cada uno de las dependencias, actuando de manera responsable con nuestra misionalidad, buscando que ciudadanos y visitantes se sientan muy bien aquí en nuestra Plaza Botero.